Muy bonito siempre andar enamorado, me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado, tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me siento enamorado de una dama muy bonita que me llama y que me invita Siempre a tenerme a su lado, ahí me tiene tan hechizado ella Con su cara y su sonrisa que cada vez que me mira a mí me deja enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y locamente enamorados, enamorados, enamorados Yo soy tu negro que te quiere y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres reina Tú para mí eres la más bonita